Y yo no merecí tus llagas y dolor Más te entregaste allí, mi Señor Y te hice padecer esa muerte tan cruel La que a mi vida dio salvación Cómo poder pagar por tanto amor Jesús, que no merezco tu amor Ni tu sangre derramada en esa cruz Que me limpió, yo no merezco el perdón Más tu fidelidad me rescató Sé que no merezco tu amor Más por tu dulce gracias doy aquí Solo en ti está la verdad En ti caminaré Pues solo en ti encontré Libertad No hay similitud Nunca habrá más Grande amor Solo tú Cómo poder pagar Por tanto amor Jesús, que no merezco tu amor Ni tu sangre derramada en esa cruz Que me limpió Yo no merezco tu amor Yo no merezco el perdón Más tu fidelidad me rescató Sé que no merezco tu amor Más por tu dulce gracias doy aquí Jesús, bendito redentó Él no merezco tu amor Tú merezco tu amor Tú merezco tu amor Ni tu sangre derramada en esa cruz Que me limpio, yo no merezco el perdón Mas tu fidelidad me rescató Sé que no merezco tu amor Mas hoy estoy de pies por ti